Hola de nuevo gente, aquí el Virre con la siguiente parte del gameplay de The Secret of the Monkey Island En el cual parece que se me llena el disco duro sin darme cuenta y me toco parar aquí Bueno, tengo herramientas y eso es lo que voy a hacer Voy a utilizar en esa caja aquella que está sellada soldada y cuanta vaina Esto debería hacerlo Voy a grabar esta vieja ruta y estar en mi camino Ok, ahora que tengo la raíz, ir a por los canibales Espérate, ir... ¡Ay Dios! ¿Me va a tocar hacer ese laberinto? Como que sí me va a tocar hacer el laberinto, ¡ay! ¡Oh! ¡Me salte el laberinto! ¡Eh! ¡Me salte el viaje! ¡Lo lo hice! ¡Tengo la ruta! ¡Wow! ¡Veis! ¡No es mentira! ¡Aquí está! ¡No es un tipo de maldito después! ¡Vamos! ¡Vamos a hacer la bebida de la ruta fermentada! Espérate aquí, estaré de vuelta pronto ¡Vamos a tener la bebida de la bebida de la bebida! ¡Vamos a hacer la bebida de la bebida! ¡Vamos a hacer la bebida! ¡Esto está! ¿Qué es eso? Un escurso de eso y el ectoplasm realmente golpea el pan. Y si tienes algo que hay que dejar, es delicioso con un poco de acero de vanilla. ¡Gracias! Gracias. Parece que se está llenando con un flujo de carbonato. Tendría que hacer cerveza de raíz. Después de un más fúrioso paddling... ¿Qué coño? ¡Eeep! ¡Me asustaste hasta la muerte! Bueno, bueno, como decía... ¿Cerveza de raíz? ¿Para matar al fantasma? Bueno, bueno, bueno... ¿Y el barco? ¿Qué pasó con el barco? Todos se quedaron para la boda. ¿Qué barco? El chaco está marcando el gobernador de Melea. ¿Qué? Pero... ¿Cómo están...? ¿Dónde está la barco? Hay una hermosa iglesia en Melea. Se van a ir allí. ¿Melea? ¡Oh, no! Pero... ¿Y este que es aquí? ¿Por qué aún estás aquí? Mi cabeza cayó en la lava allí. Y yo tenía que ir a detenerse. Y cuando me volví, ellos se habían ido. Es malo, también. Me encanta perder la boda. Tienes que ir a detenerse. Eso se preguntarán. ¡Para con el barco! Tienes que ir a detenerse. ¡Tienes que ir a detenerse! ¡Tienes que ir a detenerse! ¡Hasta de ver! Hey, hey, um, uh, you have a ship? Yep. If you have a ship, why are you waiting to be rescued? Why heck, if you're stranded, you've got to be rescued. Says so in the rules. Agh. Will you take me to Melee Island? I'll lender my ship, if you promise to rescue me with it. Okay. But let's go! Well, that certainly was easier than the trip to Monkey Island. I wonder where Toothrot's gone to now. Now I have to stop the wedding by myself. The church is the other way. Hehehe, I'm sorry. And now what? Hey! Wait a second! Could I interest you in some root beer, sir? Root beer? Oh boy! I love root beer! Oh, my God! Cool! That obviously won't let me go, but it's bad that this one of the houses always has touches. Yes, there'll be any man with reason. Yes, there'll be any man with reason. That these two, uh, people should not be united in blissful matrimony, let him speak now, or forever hold his peace. Yes, there'll be any man with it. ¡Hey! ¿Quién es eso? ¡Tú! He venido a dejarte de maravillarte a Gov. Marley. ¿Cómo planeas hacer eso? ¡Governor! 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 ¿Qué pasa? ¡Oh, Guybrush! ¡You mad fool! Estoy impresionado que vino a rescatarme, pero realmente no es necesario. ¡Tengo todo bien en mano! Desafortunadamente, tu llegada ha hecho necesario que me pude mi mano antes. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? Si estás aquí, ¿quién es ese en el vestido? Me alcanzo a ver. ¡Ese es un mono! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¿En serio? Oh.. ¡Espenable, blanco! ¡Es que se quedara malo y me golpea! ¿Con qué? ¡Hey, una cerveza de... ¡Woooaah...! ¡Sí! Era una cerveza de Raiden. No puedo salir contra él Bye bye men Ahora sí, adiós Repetición de la escuela, a ver si caballeros Primero veamos que se está desmezclando no sé qué Y después quitando de dolor, dale pitado como si fuese un misil Y no más queda nada Vista aérea Oh, hey hey Hey, yikes Oh, no te acerques en mí así Sorry No, no, no You know, Lechuk was a deviant, obnoxious, slithery, creeper Creepy crawly sort of a guy, but I'll say one thing What's that? Sure looks nice exploding against the night sky Yes, it's very romantic Can I buy you a root beer? Sure There's more in Stan's Oh my gosh I hope Stan's okay I wish my crew could have seen this You know, I can't shake the feeling that Guybrush was somehow responsible for that big rock sinking the ship Yeah Yeah As soon as we find a way off this island, we're gonna have ourselves a little chat with Mr. 340 Let's get out of this hut first Yeah, at least I learned something from all this How to deal with frustration, disappointment, and irritating cynicism Hmm, that sounds like something that my husband would say Y listo gente Parece que era el final Así que Nos veremos muy pronto en el Monkey Island 2 La venganza de Lechuk Los créditos son muy largos y no los puedo quitar, así que... Y como no me queda mucho espacio, no los voy a ahorrar todos. ¡Hasta luego! Si te gustó el video, no se te olvide de darle un me gusta y comentar. No olvidarte también de suscribirte a mi canal de YouTube, de seguirme en Twitter y de darle un me gusta en Facebook para no perderte ninguno de mis videos.